¿Qué tal amigos de Alfa Truck Pass? El día de hoy 2 de noviembre nos encontramos aquí en la sucursal de Tizayuca El día de hoy no va a poder realizar el video Mr. Alfa, ya que está en Estados Unidos trayendo mercancía para ustedes Pero me presento, soy el ingeniero Manrique y les voy a estar presentando este motor que nos acaba de llegar Se trata de un motor Cummins de la serie 4BT, 4 cilindros, con una potencia de 105 caballos de fuerza y un torque de 265 libras-pie Este motor es muy cotizado y lo piden mucho nuestros clientes ya que debido a su pequeño tamaño y a su peso Que estamos hablando de casi 355 kilogramos, lo pueden adaptar en maquinaria, maquinaria agrícola, usos náuticos y también vehículos ligeros Ahorita lo vamos a estar echando a andar para que lo puedan escuchar, como está funcionando, de verdad es una chulada Y pues hoy no tampoco tenemos a Pato Lucas, pero tenemos al maestro Leonel y él nos va a estar ayudando a echarlo a andar Pues es hora de echarlo a andar, arrancarlo para que lo puedan escuchar y chequen de que se trata este motor ¡Ah! 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 Pues como ya lo pudieron escuchar, el motor está trabajando en perfectas condiciones Claro, ya va a trabajar mejor cuando se conecte su intercooler y el turbo a la admisión Ya que estos motores diésel trabajan con un exceso de oxígeno y al no estar conectado, pues no trabaja como deberían Ya saben que pueden venir aquí a la secuestra de Tizayuca para que lo escuchen personalmente, traigan a su mecánico, se realice cualquier prueba Y ya sea que vengan a por él directamente o se realice el envío a cualquier parte de la república Ya saben que cualquier otro tipo de refacciones que necesiten pueden llamar a las líneas que tenemos, mandar mensajes por las páginas y los atenderemos Ya saben que nosotros somos Alfa Truck Parts, los número uno en Tracto Parties ¡Uh!